Convéncele a un europeo que el chocolate ecuatoriano es mejor que el de él. Ese es un libro que hay que escribir. Oro, 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 papito, oro, oro. Solo el gold aquí. Estas cosas sí tiene que saber el público y el mundo de que en Ecuador ve lo que se hace. Como ustedes saben muchachos, el Ecuador tiene muchísima calidad. Y tiene cosas por qué sentirnos orgullosos. Y para mí, en esta ocasión, es un tremendo gusto hacer de una empresa que le está rompiendo a nivel internacional. ¡PACARI! Y para esto no lo voy a poder hacer solo. Necesito un crack, necesito un champ que aquí constantemente esté. Él es Santiago Peralta. Las personas que no lo conocen, él es encargado de prácticamente toda la idea de Pacari. Junto a la jefa, junto a la Carlita, sacaron esta empresa que se llama Pacari. Que para las personas que no sepan qué es Pacari, es un insulto nacional, mi champ. Mejor chocolate del mundo mundial. El mejor chocolate del mundo mundial, lo tienen ellos, es ecuatoriano. Y hoy vamos a conocer cómo se hace todo este proceso. Vamos a ir a la fábrica, vamos a comer, vamos a agradecer muchas cosas. Que por cierto, hay que agradecer al buen Nico Muñoz que nos acercó a los dos. Él dijo, ve, él es un champ. E, ve, él es otro champ. Conózcanse y hagan magia juntos. Ah, y por cierto, vamos a estar el 20 de mayo en Cuenca, los dos. En marcas que impactan en ese eventazo, que también en el caso que quieran asistir, aquí les voy a dejar el link. Vamos a aprender de cómo crear una empresa ecuatoriana, pero de calidad y que se exporte al mundo. Chula, chula, guaprita. Para las personas que conocen Pacari, realmente para mí es admirable, porque es una empresa ecuatoriana que le está rompiendo a nivel mundial. Y ahorita que nos encontramos en la fábrica, yo pasaba que era muchísimo más grande. Pero para ser sincero, o sea, me siento como que me hubiese ganado el boleto dorado para conocer la fábrica de Willy Wonka. Es más, como que Willy Wonka ecuatoriana. No haces así, qué pasa. Willy Wonka heredó, yo la fundé, no jodas. No compadres, no compadres. Vamos a conocer, vamos a conocer cómo se hace. Qué emoción, qué emoción, mam. Vamos, 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 vamos. Esto es súper interesante porque el aroma que se percibe es chocolate purito. Esto es todo cacao mazónico, de chacra. Todo es cacao mazónico. 100% quichua. Primer tema con el cacao. El cacao ya llegó, lo pesamos, etc. Y después viene este proceso, que es el proceso de estoquitamiento. El cacao viene con algunas impurezas y somos bien, bien, bien piquis. Entonces aquí comenzamos. A seguir, mira, el cacao. Son cacaos que hacen y han tenido todo un proceso de buena cosecha, de buen fermento, de buen secado en las pintas. Y después todo ese combo llega acá. Entonces el último prechequeo antes de entrar ya en las máquinas. Chula, chula, guaprita. Chula, guaprita. Chula, guaprita. Qué lujo. Sí que hacía ruido bastante allá. Pero bueno, como para que entiendan básicamente el proceso desde lo que llega el cacao hasta que se lo clasifica hermano. Después vas a tostar. En la tostada se rompe el cacao. Después de tostada, roto el cacao, le sacas la corteza, le sacas la cáscara del cacao. Vamos a llevarlos a las máquinas a refinar y hoy vamos a hacer chocolate. Ahora llevamos a la parte súper cuidadosa. Súper bien cuidadosa. Bueno ya, primerito hay que lavarse las manos. Sabes, algo importante es que me gusta la relación que tienes con los trabajadores. Es como que no se siente forzado de que... Aquí somos de qué forma. Aquí hay de que con nadie es más importante que nadie. Aquí todos somos igual. Son lumpa, lumpa para acá. Ey, yo, what the fuck? A ver. Mmm, ese aroma que hay de chocolate. Huele a peligro, huele a peligro. Hijo, incluso en la parte de acá hay las bandejas ya de chocolate. Es como que la típica que sí la ganas de meter el dedo y venga. Claro, o sea, como para probar. O sea, nosotros no vamos a hacer eso. La cosa es que ustedes mismos se nos loco. Se vamos a hacer fuera de cámara. Ay, bien. A ver, aquí tenemos el chocolate. El chocolate tiene un proceso que se llama temperado. Lo que tenemos que hacer es subirle a 50 grados y bajarle rápidamente hasta 30, prácticamente. Calienza el chocolate, después lo baja rápidamente. Y ahí se crean unas cosas que se llaman cristales beta. Y a veces el chocolate, digamos, que olivas en la guantera del pavo, le cogió el sol, qué sé yo. El chocolate, has visto, que cambia de color. Ese fue cuando perdió sus cristales beta. No se asusten. El chocolate no se daña. Eso es una de las mayores dudas que tiene la gente. A ver, el chocolate oscuro no caduca. El chocolate con leche, la leche se cubre. Eso que es chocolate, de verdad, nunca caduca. Esto puede estar ahí. Yo tengo chocolate 15 años. Ya. No problemes. ¡Sí, Loco! ¡Qué sexy se ve todo esto! Pero en el caso es que ustedes digan que cómo sale el cacao de ají, de sal, de hierbaluisa, de hierbabuena, de cedón. ¡Ay, de cedrón! ¡Claro! O sea, aquí ocurre todo. Dos veces campeón del mundo el de cedrón, papá. Dos veces campeón del mundo. ¡Ren! Eso es un producto latinoamericano de altísimo nivel. Una pregunta. ¿A qué edad tú empezaste Pacari aproximadamente? 31. 31. Sí. ¿Empezaste sabiendo algo de chocolate o no? O sea, sabíamos que andábamos mal vendiendo materias primas y sin hacer valor agregado. Por eso hago tanto hincapié en que tenemos que hacer valor agregado. El café, el Ecuador también exporta café. En la mitad del café se va a Colombia y regresa. Es ridículo. O sea, de nuevo, ¿no? Es una caca vieja, pero depende de nosotros. ¿Quién va a cambiar esto? Nosotros. ¿O creen que les va a ayudar el Chapulín Colorado? El Champulín Colorado. Eso es bueno. El Champ del Poncho. ¿Quién va a hacer que tome café y beba café de Ecuador? Los ecuatorianos. Cada vez que vas a comprar. Si nosotros compramos lo del Ecuador, el Ecuador va a crecer, vamos a tener empleo. Mejor dicho, no te quejes si te asaltan afuera porque tú mismo no le diste empleo a ese man que te asaltó. Tú mismo compraste ropa china. ¿Y a dónde fue esa plata? Se fue a la China, nunca más regresó. Compre Ecuador, respire Ecuador, viaje Ecuador. Ahora, ¿qué queremos? Lo mismo que pasa con el café. Yo me siento aquí como un pupilo realmente aprendiendo todo esto porque a futuro obviamente tenemos que ser así. Es que quiero que también la gente sepa que el emprender, pues muchas veces no necesariamente tienes que tener una infraestructura gigante, tampoco necesitas tener tierras. Siempre se comienza desde chiquito, desde poquito. Ajá, o sea que empezaste tú exportando cacao. Trocitos de cacao. No, no fue vamos a hacer chocolate y no sé qué. Después salió todo. Sí, cuesta 20 años, pero ahora mandamos chocolate a 42 países. Mejor chocolate del mundo. Los ecuatorianos, orgullosos. ¿Sabes? Solamente falta el himno nacional aquí. Claro. Póngale fe. Aquí pasa por un detector de metales, es un detector de metales para que no tengas ningún tipo de problema y nadie se rompa la calza. Yo igual, sigo insistiendo, uno pensaría que, bueno, viendo cómo es, pensaría que hubiera como unas 20 mezcladoras como para hacer constantemente diferentes sabores de ese mismo rato, pero no. Esas dos mezcladoras, súper locos. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí entra en el proceso de que ya se enfría y ahorita ya. Después se enfría, después viene este proceso, aquí estamos forrando ya las barritas de chocolate. Cuando se enfría el chocolate se pone duro y cuando se pone duro ya lo puedes manipular. Ahora estamos llenando el chocolate dentro de las Club Pack. ¿Cambian el paquete dependiendo del país, por las normas que tiene el país o no? Aquí no, claro. Cada, a ver, esta es una estampa, es una, esta bolsa va a Quito, a Dubái, a Japón, a los Estados Unidos o a Londres. Va a Dubái, a Madrid, claro. A Sefú que estamos en el montaje. Lo que va a cambiar es la caja. La caja que ponemos es la caja según la norma ecuatoriana, la norma chilena, la mexicana, la norteamericana, la japonesa, la que sea. A ver, aquí con esta máquina metemos y hacemos las cajas. Número dos del mundo, 2017. ¿Naranjas? Sí, ves, ponemos las barras aquí y esta maquinita mete dentro de las cajas y estas arman, realmente es una máquina milagrosa, arma la caja y mete la barrita adentro. Ya, y estas ahorita, ¿para cuál va? Es de Ecuador. Ah, de Ecuador. Ah, esta va para el consumo nacional, mi cham. Claro. Qué lindo. Ya, estas cajas se meten en la caja master y eso es lo que se vende, nosotros solo vendemos en caja master. Ven a ver qué hay, estas son las pepas de cacao, claro, después en las bolsitas, estas pepas de cacao, son pepas cubiertas de chocolate. Aquí estamos haciendo otras cosas, mira. Esto es algo que realmente a mí me parece espectacular, o sea, café con chocolate, de ahí cusco de sal, de ahí, bueno, lemongrass. Lemongrass, esmeraldas, fruta de la pasión. Bueno, entonces, estos son como cajitas de regalos, son súper lindas, tenemos en algunos colores y es súper chévere porque usas una cajita de té. Entonces vos actas así, a niñadas, ¿o no? Hay chicos que quieren, ¿eh? Pregunta, ¿cómo se te ocurren esta clase de cosas? O sea, con respecto a los sabores, con respecto a las presentaciones. Verás, si no, se me ocurre algo, hermano, mujer, me tip. Entonces tengo que ser recurrido. Yo ya estoy aprendiendo aquí con el Santi. Sí, con la leche con sangre. Es que es joven, no como uno. No. Si tú te hayan vueltas del sol. Aunque, verás, yo soy el terror de las abuelitas, ¿verdad? Es como que dicen, mi abuelita ve tus videos. No me digas. O sea, entonces, mi hijo, así que tú, de edad, recuérdate. Abuelita, ven a mí, abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Bueno, aquí estamos haciendo las gotitas de chocolate. No sé si se alcanza a ver, muchachos, pero en la parte de acá se ven las gotitas así chiquitas de chocolate. Este te prometo que es uno de mis productos favoritos de Pacari. Claro. Porque eso para repostería. Para repostería es buena. ¿Quién creyera que toda esta maquinota es solamente para las gotitas de chocolate? Santiago ya sabe como así, tal cual. Él prueba y dice, esto es 60. Y eso, ñaño, ¿en dónde se empaca o cómo lo hacen? Ah, eso se hacen, ya le metemos en estas bolsitas. Tenemos el 60%. O sea, que estas pepitas son acá. Sí, estas son gotitas de chocolate y sirve para cocinar, igual que el repostero ese que viste allá, el clarito. Todo lo que hay aquí, manos a la exterior. No, se va a todo lado del mundo. Ya que yo estoy en la industria del café, me interesa muchísimo saber cómo uno llega allá. Cuando guste, colita. No, belleza. Hay gente que tiene alergia a las nueces. Esta parte de aquí no tenemos nueces, la de acá. Pero la de allá sí, donde hacemos la crema de gallana, sí tiene nueces. Y nos vamos a meter allá. Es otro espacio. Ah, o sea, que... Sí, sí, no puede. Lo que pasa allá, no pasa acá. Creo que los gringos son más alérgicos de las nueces que nosotros. O sea, nosotros acostumbrados a comer más chica, chuta pinol. ¿Qué nos va a dar alergia a las nueces? Verán, aquí estamos haciendo la crema de avellana. Esto es, primero, made in Ecuador, 100%. Valor agregado hecho aquí. Eso quiere decir que las plazas de empleo se quedan acá. Es decir que la plata se queda recirculando acá. Si no, se va y nunca más regresa. Tienen que probar esto y consumir el producto nacional. La Nutella es apreciada, sí, pero pongámosle nosotros el producto ecuatoriano. Claro. O sea, ¿cómo puede ser una crema que tiene cacao, que no tenga el mejor cacao del mundo? Ya. Esta Pacari presentación. ¡No, cortó con un palo! ¡No! Y el santiago cogió un palo y yo cogí dos. Dos palos a los 50, no jodas. Venga, venga a probar. Vean, 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 vean. ¡Wow! No, yo así le eché con ganas, perdón. Así veo. Y sin azúcar. Yo me imagino esto con un panto estado como para que fluya así, así, pero súper sexy. ¿Qué tan cierto es de que un chocolate a partir del 60% es considerado chocolate? O sea, es como que de 60 para abajo ya es más... Es golosina con cacao. Sí, o sea, sí. La verdad es que aquí comemos mucho chocolate que no es chocolate. Nosotros hemos decidido hacer siempre chocolate oscuro. Pero en vista de que mucha gente nos está diciendo, ay, sí, tu chocolate es muy oscuro o lo que sea, estamos haciendo ahora otros chocolates. Para que la gente comience por lo menos a tener una alternativa 100% orgánica. Y sabes que me pasa lo mismo con el café. O sea, porque aquí la gente no está acostumbrada... A pesar de que es país cafetero, la gente no está acostumbrada a tomar café. Toman otros derivados. Pero es impresionante que nosotros, siendo un país que produce todo eso, no lo consumamos. Pero hay empresas como Pocari que le hacen ver de una manera divertida y de una manera muy atractiva el comer y consumir cacao y chocolate. Tiene un great award, un best award. Esto es en Bruselas. Y estos rombos de acá son los rombos de Chile. Esto también vi en México. Todo el mundo comenzó en... Creo que el Ecuador fue el primero en sacar. Eso es lo que más me gustó porque la semaforización... O sea, me pareció una explicación simple, pero práctica. Ya te explico la semaforización. Creo que hay que hablar del texto. A ver, el azúcar sí, está bien. Cae la patada al azúcar, que el azúcar es mala para la salud. Pero ya los chocolates oscuros no deberían tener tanto tema. Igual, un 85% de nuestro chocolate, que es 15% de azúcar, que ya es nada, hecho con azúcar de coco, tiene el mismo semáforo que un chocolate de los populares, que tiene 10% de cacao y 60% de azúcar. Y las grasas, que son buenas en los chocolates oscuros, le ponen grasa roja. Es grasa buena para el corazón. Es lo que el cardiólogo que te dice que es bueno. Entonces, el semáforo del Ecuador está mal hecho. Los chocolates, todos los chocolates oscuros que tenemos, deberían tener un semáforo que diga grasa grande, pero verde, porque es grasa buena para la salud, como el omega-3. En fin, entonces, tienes el aceite de oliva y muchas grasas que son buenas para la salud. Entre ellas las del cacao, que lamentablemente aquí se perjudica, mostrando que como si fuera malo para la salud. Entonces, lo malo del semáforo del Ecuador es poner rojo a los chocolates oscuros, ponerles en rojo algo que es súper saludable, que debería ser súper verde y súper recomendado por los cardiólogos y demás gente que sabe del corazón. ¿Cuál fue tu primer producto? El primer chocolate que hicimos es un chocolate con el de esmeraldas, manaví y los ríos. Lo que queríamos era mostrar que cada sabor o cada provincia tiene un sabor diferente. Ahora hemos agregado guayas. Guayas es el actual campeón del mundo. Grande guayas. Arriba el guayas. Tenemos 160 productos. Ustedes van a la casa de experiencia para acá y van a 160 productos. 160 productos en el mundo. Bueno, aquí, en el mundo va menos, menos, menos. Y ahorita vamos a hacer una prueba de los productos nuevos. No sabemos qué es, porque para acá siempre sorprende. Estamos siempre probando, siempre estamos haciendo cosas nuevas. Chocolate con mágica, mijo. Mágica y polvo de cacao, así la bomba. Entonces ahorita vamos a hacer una prueba. Sí, 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 vamos a probar un poco. Nadie ha probado esto todavía en el Ecuador. Claro. Rosito. Ah, no. ¡Qué loco! La explosión, los sabores de su... ¡Qué loco! Viene un guingo, viene un guingo y dice, prueba esta vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Van a decirlo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Qué dice? Y ahora vamos con el de... Huele, huele. ¿Qué porcentaje de cacao tiene? De hecho, este es un 70. ¿70? No, no, es un 60, perdón. Este tiene un aroma intenso, intenso, intenso. Eso. O sea, este sí es como que me golpea directo. Guau, oye, este es qué bestia. Bueno, ¿no? Y ahora sí, el último. Ultimito. Es también en honor a los Andes. Eso hay que decir. Ya. Es en honor a los Andes. Hartos de estos chocolates son en honor a las alturas. Cuando sea legal, yo le hago. Esto es... Claro. Salud. Salud. Sí. Állame. Ya sé. Se siente la cultura. Esto es recolección silvestre a 3,500 metros de altura. O sea, 3,500 metros. Claro. Es uno de mis favoritos. ¿Para qué? El de aquí me interesa, oye. Se quema. ¿Se quema? No creo. Es uno de mis favoritos. Oye, cham, ¿qué estás haciendo? ¿No dices que va a Inglaterra? Claro. ¡Yof! Entonces, mi cafecito aquí también tiene que ir. Ahí sí. Ahí se manda el contrabanda el cafecito. Ahí sí. Colite, colite. A colite poniendo. Colite ahí. Ya está. ¿Verdad? Se fue. Con la bendición, con la bendición, con la bendición. Sí hay público. Sí. Sí hay público en Inglaterra. Ahí va. Cafecito en London. Niño, ¿cómo se siente de decir que tu chocolate va a Inglaterra? ¿Eras el canellito? Ah, ah. Sufrido fue llegar allá. Sufrido fue. Claro. Convéncelo a un europeo que el chocolate ecuatoriano es mejor que el de él. ¡Uf! ¡Hijo! Ese es un libro que hay que escribir. Durazo. Lo próximo que viene va al corte inglés. Va a España. O sea, el que llega al corte inglés, ñaño. ¡Uf! O sea. Otro nivel. Si ya no saben aceptar productos latinos. Bueno, a ver. O sea, pocos. Pero... Sí, pero esto creo que o sea, pero así algo pa' una percha de este corte, del corte inglés, solo pa' acá. Así, así. Sabor, sabor. Sabor, sabor. Ese es bueno. ¡Sabor. Música. 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 que realmente estar aquí me motiva santiago me motiva el chocolate me motiva realmente solamente te puedo decir gracias por hacerme conocer realmente es una inspiración completa el origen del mejor chocolate del mundo lindo que vean el proceso lindo 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 que entiendan todo esto porque ya sabes hay que saber con si yo tenía un obsequio constantemente hablamos del café de mi café y no conocías mi café y te quería obsequiar para que veas que también ahora nosotros conocimos desde como si como llega la pepa hasta como termina el producto final pero sería súper interesante ir a la amazonía tal cual con el agricultor cosechando cacao y haciéndose el trabajo en el próximo vídeo también en el próximo vídeo también chocolate con ají no sé qué locura así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo vamos a probar el ají con el ají con el chocolate con el gil